¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos una vez más a la sección de noticias anime. ¡Comenzamos! Hoy les traigo dos noticiones. La primera es que el sitio web oficial de Naruto lanzó una página con un lema que dice Naruto Final Countdown. Y según mi traducción esto quiere decir cuenta regresiva del final de Naruto. En la que se anuncia un gran nuevo proyecto cuando finaliza el manga de Naruto por Masashi Kishimoto el 10 de noviembre. El sitio web oficial también incluye una línea del tiempo de 15 años de la historia del manga de Naruto. Aún no se sabe si se trata de una secuela del manga o especiales pero esta noticia nos alegra el corazón a muchos. Una notición es que el canal oficial del anime Tokyo Ghoul transmitió el primer video promocional de la segunda temporada del anime el cual se estrenará en enero del 2015. Además el canal de la revista Weekly Jung Jung transmitió un video promocional en celebración por el regreso al manga de Tokyo Ghoul el cual se llamará Tokyo Ghoul Re. El video cuenta con la canción llamada Unrival por Lin Sosite Sigure. Este manga empezará su emisión en la edición 46 de la revista. El trailer no se los pongo porque sería un super spoiler para los que no hemos leído el manga. Pero en la descripción les dejo los links. Recuerden que si les han gustado esta noticia recuerden dejar su like y nos vemos hasta el próximo video. Gracias.